Cido Suler causó una enorme preocupación entre sus seguidores. El querido mediático compartió un video desde el Hospital Austral, donde se encuentra internado con el rostro desfigurado. Quería avisarles que estoy en el Hospital Austral, no sé, algo me pasó. Seguramente algo autoinmune. Tengo la cara toda hinchada, y es por llevar sobre las espaldas muchas responsabilidades con mi mamá, comenzó Guido, acostado en una camilla. Estuve seis meses conviviendo con ella prácticamente las 24 horas, y se vuelven bastante crueles los ancianos con los años. Sumado a un problema que tuve en Centenario, Neuquén, que yo iba a conducir los carnavales, y la gente me empezó a insultar y nada, yo soy popular porque me gusta que la gente me quiera, continuó el hermano de Silvia Suler. No quiero nada más, no quiero otra cosa. Para eso estudié arquitectura y hago otras cosas. Punto. Ahora me van a hacer una tomografía computada de cara, me quedo internado, no me voy, me lo acaba de decir la doctora, completo el mediático. No quiero nada más, no quiero nada más, no quiero nada más.